Si tengo el campano Soy feliz, soy feliz a su lado Tengo madre que llora por mí Si me salgo a la calle Ella me busca Si la encuentro en prisión Ella me llora Una madre que por su hijo implora Tengo madre que llora por mí Si me salgo a la calle Ella me busca Si la encuentro en prisión Ella me llora Una madre que por su hijo implora Tengo madre que llora por mí Tengo madre que llora por mí Ay, ay, ay